Soy el Dr. Aymabu Yolimaris. Yo nací, crecí y me formé en Berlín, la capital de Alemania. ¿Qué saben de Alemania? Aparte de que somos un país con el Oktoberfest, tenemos la mejor cerveza del mundo, somos un país muy desarrollado, ¿no es cierto? Tenemos tecnología, tenemos innovaciones, somos un país con una industria fuerte, somos un país con una economía fuerte. Y aparte de eso, el Estado se dio cuenta que el desarrollo científico, tecnológico y el capital humano tienen mayor importancia. Yo empecé a estudiar medicina en la Charité. La Charité es un hospital universitario muy grande, es uno de los más grandes de Europa, uno de los más reconocidos a nivel mundial. La Charité tiene una larga historia de ciencia. Algunos científicos que trabajaron en la Charité recibieron el premio Nobel. Entonces, ahí empecé a estudiar medicina. Para que tengan la idea, que es la Charité, aquí tenemos un mapa de la ciudad de Berlín. Todo eso es la ciudad. Y tenemos cuatro campos de la Charité. Cuatro sitios en toda la ciudad en donde se encuentra la Charité. En diferentes centros, digamos. Eso es el centro Campus Vesio Clínicum. Todos estos edificios que se ven ahí son clínicas, centros de salud, centros de investigación, bibliotecas. Aquí tenemos... El otro centro, Charité Mete, que está ubicado más o menos en el centro de la ciudad. Todos estos edificios también son parte de la Charité. Centros de salud, diferentes clínicas. Aquí, el campus Benjamin Franklin. De este campus tengo buenos recuerdos. El campus Benjamin Franklin fue en donde yo más tiempo dediqué en mi estudio. Ahí empecé mi carrera de científico. En este campus empecé a juntarme a un grupo de científicos. Ahí pasé días y noches en la biblioteca estudiando. La vida de estudiante de medicina en Berlín no es fácil. A veces tenemos 13, 14 materias. Tenemos que pasar los exámenes el fin del semestre. El rato que sabíamos pasar los exámenes, contentos, no sabíamos botar este río que ven ahí. Eso es el otro centro de Charité, que está ubicado en el norte de la ciudad. También edificios con clínicas, centros de salud, todo, todo. Toda parte de la Charité. Entonces, es un hospital enorme, enorme. Tiene recursos casi ilimitados. Hacen investigaciones de muy, muy alto nivel. Tenemos tecnología de muy alto nivel en la Charité. Actualmente trabajan más o menos 17 mil empleados en la Charité. De estos 17 mil empleados, 3.700 son investigadores que trabajan en más de mil proyectos de investigación. Yo, a partir del segundo semestre, me junté a un grupo de investigadores. Era un grupo en este tiempo ya muy reconocido a nivel nacional e internacional. Tenían investigaciones de muy, muy alto impacto. Trabajamos en laboratorios sistológicos, en laboratorios con biología molecular. Estamos trabajando en, con experimentaciones con animales. Tenemos laboratorios para los animales. Entonces, yo metí mi carpeta, tenía la conversación con los jefes, con los investigadores, y sí me aceptaron. Me aceptaron en su grupo a partir del segundo semestre. Yo contento. Entré en la carrera de la ciencia también. Aquí vemos el Bunka, como les hablan de llamar. El Bunka es un edificio solamente para experimentación de laboratorio con animales. Ahí tenemos ratones, ratas, ovejas, conejos, monos, para la experimentación. Los jefes, mis compañeros, los tutores, me enseñaron desde el inicio el trabajo en la ciencia. Me enseñaron cómo hacer cortes sistológicos, cómo hacer las coloraciones, cómo hacer los análisis de los cortes. Me enseñaron las técnicas de operación en los animales. Me enseñaron cómo abrir el cuerpo de un animal. Respetar, pero también el cuerpo del animal. No hacerle sufrir. Eso es una cateterización del corazón de un ratón. Me enseñaron cómo hacer impactos artificiales en los corazones de los ratones. Y la arte era que sobreviven después. ¿No es cierto? Entonces, las técnicas de este grupo de investigadores eran muy sofisticadas. Salieron publicaciones de muy alto impacto de este grupo. Con el tiempo, aprendí cómo desarrollar un diseño de estudio. Aprendí cómo hacer una investigación, cómo armar mi propio proyecto. Y obtuve también un estipendio, una beca para jóvenes estudiantes en la investigación. Y con los años en el mismo grupo, podía realizar también mi doctorado en medicina, el PHD. Entonces, después, después de la universidad, salí de los laboratorios, salí de la teoría. Quería ser médico, médico práctico. Quería trabajar con mis manos. Quería salvar vidas. Quería curar a las personas. Quería quitarles el sufrimiento. Yo me quería meter más a la práctica, a la práctica. Quería ser médico. Entonces, empecé a trabajar en diferentes hospitales en Berlín. Me metí a la materia de la medicina interna. Trabajé en la cardiología, trabajé en la gastroenterología, en la neumología, en la diabetología, en la geriatría, en la oncología. Lo que más me atrajo al final era la emergenciología y la unidad de cuidados intensivos. Aparte de mi trabajo, día a día en el hospital, aparte de la rutina. Yo aprendí bastante en estos años. Aprendí en mi trabajo. Pero quería perfeccionarme, quería especializarme, trabajé más. Y aparte del trabajo, visité a cursos, a seminarios, a congresos, para seguir capacitándome, para aprender más y más y más. Quería servir en la forma óptima a mi paciente. Entonces, seguí aprendiendo. Después de unos años, después de unos años en la práctica como médico, sabía que he aprendido mucho. Sabía que tengo algo que puedo ofrecer al mundo. Sabía que me he convertido en el capital humano. ¿Qué es el capital humano? Son los saberes y habilidades albergados en un individuo que le permiten crear valores económicos. Saberes y habilidades. ¿Qué son saberes y habilidades? Saberes y habilidades consigamos desde la niñez. Nuestros papás nos enseñan habilidades. Consigamos saberse habilidades jugando como niño. Próximo paso, la escuela. La escuela ya nos forman un poquito más. En Alemania, por ejemplo, ya nos enseñan desde la escuela diferentes idiomas. Inglés, francés, si quieren latín. Próximo paso, la universidad. La universidad, estamos ya especializándonos para el mundo laboral. Ya hemos escogido la carrera que queremos seguir. Y estamos aprendiendo esa materia en específico. ¿No es cierto? Y después de la universidad, entramos al mundo laboral. Ahí se terminó el aprendizaje. Ya no. Lo importante es ahora que ustedes entiendan que el concepto que antes hemos tenido en el mundo de aprendizaje y después en el mundo del trabajo, este concepto ya no existe. Se cambió fundamentalmente. Ahora tienen que entender, si entran al mundo laboral, tienen que seguir formarse. Tienen que seguir estudiando. Tienen que seguir aprendiendo. ¿Qué pasa si ustedes se quedan con el aprendizaje de la universidad en el medio en donde estaban? Y el vecino sigue. Sigue capacitándose. Sigue aprendiendo. Su jefe les va a reemplazar. ¿No es cierto? Va a coger la persona más capacitada que le sirva a su empresa. Entonces le van a reemplazar. A ustedes. Es importante que ustedes entiendan que tienen que seguir estudiando. También en el mundo laboral. Yo mi última capacitación tenía el fin de semana pasado. Y antes de esa capacitación, en septiembre una capacitación en Alemania. Es necesario. El equipamiento de una nación con capital humano puede ser la determinante más importante para su éxito a largo plazo que cualquier otro recurso. Antes, hemos tenido la agricultura como mayor recurso. Teníamos la industria. Algunos países tienen petróleo. Otros exportan camarones y bananas. Pero el mayor factor para el desarrollo de una nación ahora es el capital humano, por favor. Es lógico. Si tenemos personas como este académico. Si tenemos académicos especializados, ingenieros, arquitectos, médicos, informáticos, es lógico que una nación se va a desarrollar, ¿no es cierto? Pero también son esas personas. Los obreros. Los agricultores. Un obrero con 25 años de experiencia laboral tiene algo que ofrecer. La constructora que va a contratar. ¿A quién va a contratar? El PhD que recién salió de la universidad. O un obrero que tiene 25 años de experiencia laboral. Ojalá para su casa, al obrero con la experiencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obtener saberes, habilidades en el transcurso de nuestra vida. Tenemos que obtener experiencia laboral con los años, especializándonos en nuestro trabajo, aprendiendo nuestro trabajo. Y tenemos que adaptarnos con el tiempo. Tenemos que adaptarnos a las novedades, a las innovaciones, al nuevo mundo. Y tenemos que capacitarnos, seguir capacitándonos. Siempre seguir estudiando, aprendiendo. Estamos viviendo en el mundo mecanizado, tecnologizado, en el mundo digitalizado. Todos tenemos ahora acceso al internet. Tenemos acceso en un, dos, tres minutos. Tenemos acceso a bajarnos un artículo científico, leer el artículo. Y hemos aprendido algo. Tenemos acceso a las informaciones, una rapidez que nunca antes hemos tenido. Las generaciones antes de ustedes no han tenido este acceso rápido. Entonces, utilizan esa herramienta. Utilízanla para formarse. No solamente para las redes sociales, sino para especializarse, para aprender, formarse. Algunos economistas a nivel mundial hablan también ya de la Cuarta Revolución Industrial, que es la interacción entre los seres humanos, la tecnología, los nuevos sistemas de información y la industria. Existe un índice, un índice para medir el capital humano de una nación. El World Economic Forum 2016 midió en 130 países este índice. Y Ecuador se encuentra en el rango 53, de 130 países. Entonces, un rango más o menos mediano, ¿no es cierto? Obtuvo 78, 84 puntos, rango 53. Yo pienso, yo creo, que en las naciones, en la historia de las naciones, hay momentos claves cuando una nación tiene que decidirse, ¿quiere subir los rangos? ¿Quiere quedarse en el rango donde está? ¿O quiere bajar los rangos? Yo pienso que Ecuador se encuentra justo en este momento. ¿Quiere quedarse ahí donde está? ¿O quiere cambiar algo? Los actores responsables en el Estado para crear, integrar, mantener y reclutar capital humano. Lógico, por un lado, es el gobierno. El gobierno tiene que elaborar las directrices, las legislaciones, tiene que dar el camino, ¿no es cierto? De ahí son las instituciones educativas que tienen mayor importancia. Ellos tienen que formar el capital humano. Las universidades, la responsabilidad de los docentes, ¿no es cierto? De ahí, todo eso no funciona sin los empresarios, sin los líderes empresariales. Ellos tienen que reclutar el capital humano que se formó en las universidades, tienen que darles un puesto de trabajo, tienen que mantener a esas personas en el puesto de trabajo, y tienen que seguir formándoles. En Berlín, mis jefes me pagaron mis capacitaciones. Ellos me mandaron a los congresos, capacitaciones de la ecografía, del abdomen, del corazón, de las arterias, de las venas, de la truilla. Es responsabilidad de los jefes empresariales. Todo eso no va a funcionar sin el individuo. Sin ustedes eso no va a funcionar. Si ustedes no entienden la importancia del capital humano, de seguir estudiando, de ahora tener un aprendizaje de por vida, sin ustedes eso no va a funcionar. Estoy seguro, aquí también están sentados futuros jefes, líderes empresariales, políticos, tecanos. Entonces, ustedes también tienen la responsabilidad de entender ese proceso, ese desarrollo del mundo. Si no, se van a quedar en el rango 53. Tienen que decidirse entonces. ¿Quieren ser espectadores o actores en el desarrollo del mundo? ¿Quieren quedarse observando cómo se mueve el mundo, cómo pasa el tren, o quieren ser actores? ¿Quieren participar en el desarrollo? Si ustedes se deciden ser un actor en el proceso, tienen que seguir aprendiendo, tienen que llenarse de informaciones, llenarse con informaciones como un libro o como una biblioteca. Seguir estudiando, estudiando, estudiando toda su vida, especializándose. Y se van a dar cuenta que van a participar en el desarrollo personal, porque van a obtener un mejor empleo, van a tener un mejor ingreso, va a servir a ustedes, a su familia. Y van a participar también en el desarrollo social de su nación. Van a participar al fin en el desarrollo global. Y se van a dar cuenta que eso les va a dar libertad. Libertad de escoger su empleo y escoger el lugar en donde van a trabajar. Yo soy made in Germany. Yo soy capital humano de Alemania. Yo sé que puedo ofrecer al mundo. Ustedes son capital humano o no de Ecuador. Eso depende de ustedes. Made in Ecuador. Ustedes deciden qué producto va a salir de aquí. Tienen que decidirse si quieren ser capital humano o no. Eso es el rito de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.